Muy buenas noches muchachos, vamos a hacer una pelea limpia, escuchen y repiten la voz de mando en todo momento. No se golpeen por la nuca, tampoco se golpeen por la espalda. La zona de golpeo es de aquí para arriba, ¿entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Choque, lo aguante y buena suerte. Bien mis amigos, vamos para este tercer combate. Pactado a 4 rounds, en el peso gallo, 118 libras. Edu Alpinales vs Chris Echeverría. Edu Alpinales tiene marca de una victoria, dos derrotas, con un nocao, es el nativo de San Cristóbal. Y el puertorriqueño Chris Echeverría, el hombre que tiene los pantalones azules. Tiene marca de tres victorias, una derrota, tres nocao. El puertorriqueño físicamente se ve más fuerte. Más fuerte, más áspero. Sí. Vamos a ver qué trae Edu Alpinales. Pelea pactada, cuatro asaltos. Al final le parece que es un boxeador técnico, partiendo de lo que he visto, la forma como... La posición de las piernas, como lanzan los golpes. Pero estaba... Bueno, iba a decir que estaba cometiendo un error y ahí mismo vino el golpe. Bueno, tiene que... ¿Qué no? Sí. Para mí fue dos veces a la lona, ¿eh? Pero hay que decir, es probable que el... Y sigue insistiendo. No puede hacer eso el dominicano. Está intercambiando metralla. Se le puede ir la señal, ¿eh? Tiene que usar su distancia. Claro, que... Lanza muy bien sus golpes. Yo creo que él puede emplear bien su distancia. Ah, no, ahora... Respostó muy bien el dominicano, ¿eh? Pero... Tiene que tener cuidado el dominicano con esos ataques. Un poco desordenado con esos golpes. Tiene que tener cuidado. Sí, porque queda abierto el dominicano. Y tiene de frente a un hombre que pega. Un hombre que está esperando para conectarlo con el golpe indicado. Señor. Y se tapa, se cubre bien Cris Echeverría. Y lo persigue. Hay dos finales. Cris Echeverría, pantalones azules de Puerto Rico. El dominicano... Edu Alpinales. Con pantalones negros. La idea es que ha tenido una mejor relación este asado. ¡Ey, qué bien! Con una derecha. Muy buen golpe de parte del dominicano. Excelente. Yo creo que ha sido el mejor golpe que ha conectado en esta pelea. El dominicano. Es lo que tiene que usar su alcance y preparar el golpe. No tirar el golpe así porque puede ser contragolpeado también. Tiene que utilizar el jab. Y ahí lo conectó. Y ahí lo conectó ahí. Sí. Ahí se fue. Le llegó muy bien. No, por ahí... Fue un espalón. Sí, lo empujó. Y también hizo su parte. Precisamente le están llamando la atención. Pero también el golpe le estaba afectando. No, claro. El golpe le llegó. De manera neta. Vamos a ver, la pelea está en el segundo asalto. Muy movida. Y una cosa que yo me he dado cuenta que Echevarria no utiliza un jab. Constante. Constante. Hizo algo que no es muy usual. Inició con el recto. Por lo regular los ataques se inician con el jab. Debería usar su jab porque aunque sea... ¡Ey! Buen golpe de parte del dominicano. ¡Lo cortó! Está sentido el puertorriqueño. ¡Esta es condición! ¡Esta es condición! En problemas el puertorriqueño. Se ha virado la torta. No está muy clara la señal del puertorriqueño. No está nada clara. El dominicano tratando de conseguir otra vez al ataque el dominicano. Sí, señor. Mucha emoción aquí en el pabellón de Esgrima. Otra vez. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Se ha puesto interesante. Ahora es que hay pelado. El dominicano con una gran reacción. ¡Señores! Se llevó este asalto el dominicano. Y por poco se llevó la pelea. ¡Wow! Termina un tremendo segundo asalto. Vamos a ver si se recupera el puertorriqueño. Y puede seguir el ataque el dominicano. Porque lo puso en malas condiciones. Vamos a mirar el replay aquí. Vamos a ver. Ahora podamos ver el momento cuando el dominicano le dio el golpe. ¡Uf! ¡Ah! Fue un contragolpe. ¡Sí, señor! Un contragolpe. Cuando avanzó. ¡Qué buena derecha! Lo esperó. ¡Derecha! ¡Wow! La condición del bolico lo permitió. ¡Sí! ¡Ah, no! Y luego volvió y lo conectó bien. Vamos a ver qué intrusiones le dan al dominicano. Porque es lo que no puede dejar que la condición lo traicione. Porque quedan dos asalto. Porque quedan dos asaltos. Y yo veo que dicen... Queda uno, ¿buena? Quedan dos, ¿no? Dicen que sienta 18 libras. Pero ese puertorriqueño es más fuerte que sienta 18 libras. Vamos a ver. ¿Qué tan recuperado viene ahora Chris Echeverría? Vamos a ver si la esquina pudo sacarle ese golpe. Vamos a ver qué tal, qué tan bien asimiló ese golpe al puertorriqueño. Y no fue uno, fueron varios golpes que logró. Porque primero el recto largo y después sobre las cuerdas también logró conectarlo muy bien. Eso es lo que marca la diferencia. Es un peleador que sabe terminar. Que sabe terminar y sabe aprovecharse del momento. Porque hay boxeadores que lastiman pero no saben terminar. Eso se llama instinto. El dominicano lo tiene. Ahora es el puertorriqueño que está atacando pero sacó una buena izquierda. El dominicano y el puertorriqueño tiene que tener cuidado. Porque así mismo cuando atacó lo contragolpeó Pinales y ahí fue que lo sorprendió. Bueno señores, esto se ha puesto bueno aquí. La gente está a la expectativa y no es para menos una gran pelea. El dominicano con una gran reacción puso al borde el knockout al puertorriqueño. Pero mira, parece que se recuperó bien el puertorriqueño partiendo los movimientos que estamos viendo. Porque a su favor está en condiciones. Porque está en buena condición. Porque pudo sostener ese ataque. El dominicano. Vamos a ver. El puertorriqueño tratando de imponerse ahora. Los dos asimilan. Bueno, otra vez se conectó el dominicano. Está intercambiando golpes. Sí, sí señor. Y el dominicano tratando de agarrarlo con ese volado y terminar la pelea. Qué bien señores. Una buena pelea estamos viendo aquí en el pabellón de Esgrima. Esta es la presentación de la empresa Chuan Boxing Promotion y Dominiboxing. Y el dominicano le está cogiendo el tiempo al puertorriqueño. Es bueno, pero escucha, hay parte del puertorriqueño otra vez. El puertorriqueño. Ahora está boxeando un poco más. Pero lo que pasa es que el puertorriqueño está saltando. Y cuando él salta, el dominicano lo está esperando. Sí señor. Esto es a tabla limpia. Una excelente pelea. Pero da la impresión de que los dos están buscando un golpe. Bueno, este es el asalto número 3. Recuerden que esta pelea 4. Ahí lo conectó. Con dos golpes. El puertorriqueño al dominicano. Y el dominicano tratando otra vez de lanzar su derecha en forma de voladito. En ocasión a los dos se le ha ido la señal. Pero la recuperan rápido. Ahí está. No hay duda que está haciendo un asalto donde le ha ido mejor al puertorriqueño. A pesar de que el dominicano logró conectarlo. Nectamente. Se está finalizando este asalto. Ya ha sido un asalto muy movido. Donde ambos se conectaron con varios golpes. Sí señor. Excelente combate el que estamos disfrutando aquí señores. Vamos a ver los momentos más importantes del combate anterior. Vean ustedes ahí. Vamos a ver. Y él lo está esperando. El puertorriqueño da un brinquito. Y ahí es que lo espera el dominicano. Ahí tiene que tener cuidado Chris Echevarria. Porque ya el dominicano lo tiene. Lo tiene medido. Lo tiene medido. Lo tiene con el pie pisado. La pelea pactada a cuatro. Tanto sabor para un ratico. Ahí está la esquina del dominicano. Haciendo un gran trabajo. Son seis asaltos. Zona Sport les anuncia que viene el número cuatro. Vamos para el asalto número cuatro de este gran combate. Que ha llenado todas las expectativas. Vamos a ver. Fíjense el cuarto asalto. ¿Es a seis o a cuatro? A cuatro asaltos. Bueno porque. O sea te lo pregunto. Porque no vi que chocaron los guantes. Si tú sabes que es regla. Siempre previo al último asalto. Vamos a ver si es a seis o a cuatro. Si es a cuatro. Puede ser que haya una sorpresa en esta pelea. Si el dominicano hace lo que hizo en el segundo asalto. Sí fue un asalto extraordinario para el dominicano. El segundo. Bueno yo creo que si. Hace lo que hizo en el segundo asalto. Podría tanokearlo. No hay duda de que el dominicano tiene muchos recursos. Sigue Chris Echevarria tratando de. De ponerle un punto de exclamación ahora en esta pelea. Porque estos son los rounds que hay que ganar. Sí es un asalto muy importante. Porque el dominicano tiene que ponerle un extra en este round. Por lo complicado de los cuatro. De una pelea de cuatro asaltos. Que muchas veces cuando es cerrada se da empate. Vamos a ver. La pelea se ha tornado interesante durante todo el trayecto. Porque si dos asaltos son cerrados y cada uno gana un round. Ya ahí la pelea se empata. Buen golpe ahí lo conectó. Casi en la nuca. Ahí lo conectó. Sí, otra vez. Otra vez el puertorriqueño. Ahí lo lastimó. Tiene que tener cuidado. Pero ahí viene usted la reacción del dominicano. El dominicano tiene que no descuidarse. El puertorriqueño tratando de imponerse ahora. Sí, señor. Pocho del Bueno aquí en el pabellón de Esgrima. Lo conectó con un volado. Ese golpe largo del dominicano ha surtido mucho efecto a lo largo de este combate. El puertorriqueño debiera llavear más consistente. El puertorriqueño, Cris de Chavarría con pantalones azules. El dominicano, Eduard Pinales. Porque cuando ya vean, mírenlo ahí. Tienen mejores resultados. Y puede entonces continuar con un ataque detrás del ya. Así es. Pelea, señores. Impactada. Cuatro rounds. Estamos en el último asalto de esta pelea. Bueno, ahí parte del puertorriqueño. Tapándose y tratando de... Le entró muy bien. Yo pienso que aquí tendremos que esperar la decisión de los jueces. Una buena pelea. Y yo pienso que merece el aplauso del público al finalizar el mismo. Si es que termina, todavía falta. Pueden pasar muchas cosas. Están 10 segundos. Este asalto. Vamos a ver si es a 4 o a 6. Bueno, finalizó. Vamos a ver. Mira, parece que es a 6. O a 6 asaltos. Ok. Es a 6. En el cartel oficial dice que nos pasaron, dice a 4. Sí, a veces lo imprimen la hoja y hay una conexión en los asaltos. Y ahí miramos que el puertorriqueño va atacando al dominicano Eduardo Pinares. Lo conecta con un ganchito ahí. Bueno, vamos a esperar a 6 asaltos. Vamos entonces a pelear el quinto. Vamos a pelear el quinto. Wim Telecom les anuncia que viene el quinto asalto. Asalto número 5. Un saludo para nuestro amigo Harry Polanco, que está en sintonía. Tremendo trabajo ha hecho con mi pupilo. El prospecto Aníbal Cleto, que está en sintonía también. Y un saludo también para Luis Georges, allá de Villarriba. Otro prospecto invicto. Un peso súper mediano. Ah, saludó para nuestra parte también, para el amigo Harry, en Miami. Sí, creo que está aquí en el país, pero por algún inconveniente no pudo llegar a la cartelera. Perfecto. Mientras tanto, estamos disfrutando aquí de este gran combate en pantalones azules. Este es el puertorriqueño Chris Echavarría. Ha encontrado en el Dominicano del Pinal un gran oponente, señores. Se ha bajado de campana a campana e incluso en ocasiones lo ha puesto en malas condiciones. Vamos a ver, todavía cualquier cosa podría pasar aquí. Estas son las peleas que hacen que estos boxeadores aprendan y se despuren hasta más que una pelea que solo le dé dos golpes y pase de una vez. Y el puertorriqueño, después de ese segundo asalto, ha ido recuperándose y recuperándose. Y ha aumentado su condición. Definitivamente ha recuperado algo de terreno en el puertorriqueño luego de un asalto fatídico para él, donde estuvo a punto de caer. Pero hay que reconocer que, mira, a pesar de los fuertes golpes que recibió de parte del Dominicano, no visitó la lona. Y los dos han recibido un castigo más o menos similar, porque si tú recordarás, en el primer asalto también el puertorriqueño conectó al Dominicano, que pensamos que había sido una caída, sin embargo, el referí de turno, Smiley en Valdés, entendió que no. Vamos a ver, hubo un intercambio aquí. Cruce de golpes. Cruce de golpes. Y lo conectó el puertorriqueño al Dominicano ahora. Parece que el Dominicano está un poco más tentativo ahora. No está atacando como en rounds anteriores. Hay que hacer una pelea muy intensa. Y lo conecta ahora otra vez el puertorriqueño a Eduard Pinales. El puertorriqueño ha ido sacando... Y él tiene mejores resultados cuando trabaja detrás del jab, porque tiene un buen jab, con buena velocidad, pero muchas veces estaba iniciando con la derecha, como usted dijo anterior. Sí. Ahora mira, le veo muchas condiciones a este posador Dominicano. Estos muchachos, yo espero que este tipo de demostraciones que han dado muy buenas en el día de hoy, es ira de estímulo. Ahí llegó el Dominicano. El yate puertorriqueño va a finalizar este asalto. Lo que pasa es que está fuera de distancia para conectar ese golpe. Tiene que tener cierta distancia para conectar ese volado. Y termina el quinto asalto. Así es. El Dominicano se le ha ido mermando un poco la condición. Ha disminuido la constancia en sus ataques. Ha sido menos consistente. Pero está ahí de pie. Y como se dice aquí, está haciendo su diligencia. Vamos a ver. Ha sido una pelea, Roberto. Donde el público... Saludo para nuestro amigo Sabiel, de Sabiel Promotion. Con el campeón nacional, Miguel Kellis, que se coronó campeón nacional en las 126 libras. Saludo para Miguel, saludos para Miguel Kellis. Hace par de semanas atrás en Santiago. Saludo para ese promotor, Sabiel. Felicidades para su campeón. Rijo y asociados, agente de cambio. Les anuncia que ya viene el sexto y último asalto. Vamos para el asalto número 6. Último asalto, ahora sí. Asalto número 6. Están preguntando algunos amigos que ese puertorriqueño parece 140 libras. Porque es un muchacho tosco, bien fuerte, áspero. Bueno, es fuerte, es formido. No creo que sea tosco porque... Fíjate ustedes cómo él lanza los golpes y los movimientos. Sí, muy formido, sí. Ahí está. Da la impresión como que quiere conseguir el knockout. Saludo para Ricky Ravelo. Y lo conectó. Y ahora... A ver para Domingo. Un buen intercambio de golpes. Un buen intercambio ahora entre el dominicano, Eduard Pinales y Chris Echeverría. Pero Echeverría ha ido aumentando y aumentando. Y la condición del puertorriqueño se ha notado en estos últimos asaltos. Ahí está el dominicano ahora tratando de avanzar. Tiene que tener cuidado con las manos abajo avanzando de esa manera. Yo creo que un exceso de confianza de parte del pugil dominicano. Y es que no logra conectarlo porque, como él tiene los brazos largos, tiene que usar ciertas distancias para conectar esos golpes. Sí, señor. Buen yate ahí de parte del puertorriqueño. En pleno rostro. En un clinch hoy casi se van a la lona. Otra vez el puertorriqueño entró bien. El puertorriqueño es el que se ve más fresco de los dos ya en este último asalto. Dando un minuto y un par de segundos para terminar este asalto y este combate. Señor, ya vamos a entrar en el minuto final. Tienen que apurar el paso. Yo pienso que en los últimos dos asaltos. Lleva a finales, se está descuidando un poco. El puertorriqueño. Logró ahí con estar bien. Pero el dominicano le llegó muy bien. Lo paró en seco. Le tira un open. Lanza un open. Tratando de tumbar en la cabeza. Lo conectó. Otra vez. Lo conectó. Y parece que... Está... Está sentido. Está sentido. Desafortunadamente para el dominicano ese golpe llega. Cuando se están agotando los segundos. Vamos a ver. Sonó la campana. Sonó la campana faltando algunos segundos. Parece que no tenemos la coordinación de la televisión con el reloj. O fue que fueron los 10 segundos y sonaron como fue ahí la cosa. Bueno. Pero nada. Vamos a esperar la decisión. Yo pienso que una buena demostración de parte del dominicano. Independientemente del resultado. Yo pienso que ha sido una gran demostración la que ha ofrecido... Quien ganó este asalto. Bueno, terminó muy bien el dominicano. Sin embargo, yo creo que logró acumular mayor cantidad de puntos el puertorriqueño a lo largo del rango. Pero quedé gratamente impresionado con este jovencito. En breve nuestro compañero y amigo Héctor Villarreal tendrá bien dar a conocer... La decisión oficial de este tercer combate. Que ha sido muy interesante. Mira, muchos puertorriqueños que han venido hasta acá. Claro. Apoyar a sus muchachos. Muchos puertorriqueños vienen aquí a hacer carrera. Sabe que hubo un tiempo durante la pandemia que... No se estaba dando por excedo ayer en Puerto Rico. Bueno, ya viene Héctor Villarreal. Señoras y señores. Antes de dar a conocer públicamente la apreciación de los jueces. Quiero que solamente aquellos a los que de verdad les gustó esta pelea. Les permitamos a estos dos guerreros disfrutar de un muy fuerte aplauso. Como respuesta a esa gran presentación. Señoras y señores, tenemos una decisión unánime. Los tres jueces. Freddy Castillo, José Garrido y Jesús Ceballos coincidieron en anotar la pelea 58 por 56. Los tres a favor de... ¡Cris Echevarría! ¡Que gana por decisión unánime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!